Desde Guermaja, Piura Desde Guermaja, Piura Desde Guermaja, Piura Porque siempre me sales con excusas mujer Cuando yo te invito a salir Porque SMJ Record Libro Perú ¿Para qué más? Música Ayer me dijiste que ibas a tu casa Ayer me dijiste que estabas cansada Pero sin embargo no estabas cansada Pero sin embargo estabas como yo Cuando yo te invito Nunca tienes tiempo Cuando yo te llamo Nunca me contestas Pero para el otro Tienes todo el tiempo Pero para el otro Estás disponible Música Pero para el otro Ya no sabes qué hacer Música 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 Música